Es una persona muy muy informada sobre el ámbito cultural y también jurídico de México y particularmente del mismo de Tomatepec. Le quiero preguntar sobre el tema del corredor interoceánico. Es un proyecto de infraestructura, un proyecto de economía, porque no es un proyecto de historia, de cultura. ¿Y su opinión coincide en ese sentido? Sí coincido que tiene ambas características y considero que los estudios de aprobación del corredor deben contemplar el impacto biocultural. Es decir, ¿qué va a ocurrir con las identidades que están alrededor del tracísmico? Yo no sé si exista, pero eso es necesario, porque a partir de un tráfico mercantil y de la intervención en el territorio va a haber reacomodo de identidades. Y lo peor que puede pasar, en este caso, es que haya una asimilación forzada que está prohibida por la ONU. Doctor, hay un proceso de resistencia que lleva más de 500 años. Antes de la conquista, estos pueblos ya existían, hay pueblos indígenas. Durante 500 años, varios de ellos han sobrevivido. ¿Habría en su opinión alguna afectación al introducir esta geoeconomía, este proyecto tan grande, a estas culturas? No, sin duda que todos los proyectos de geopolítica impactan en las identidades. Pero también hay otra verdad. Todas las identidades se han reconstruido a lo largo de todas las intervenciones. En Asia, en Europa, en África, en Oceanía y en todas partes. Aquí lo que hay que recuperar es la capacidad de las propias comunidades para reconfigurarse por voluntad propia. Es decir, tienen el derecho de plantear cómo reaccionan ante una intervención. Lo malo es cuando la intervención los arrasa. Y esto depende ya de la organización que tengan en este momento las comunidades. El Istmo es muy combativo, tiene organización política a partir de la COSEI. Hay pueblos que han presentado resistencia, sobre todo en la parte zapoteca, que dicen no, no quiero aquí el polo de desarrollo, o no quiero en el corredor interroceánico. ¿Cuál sería esa perspectiva de camino a seguir por parte de las comunidades o del gobierno o de las empresas? Del gobierno conciliar. De las empresas entender y consultar de los pueblos, emitir opinión y evidentemente fortalecer la resistencia cultural. Un área posible también es la resistencia jurídica. Pero eso depende de la estrategia de cada comunidad y pueblo. ¿Usted cree que sí se va a aterrizar finalmente esta infraestructura? ¿Que sí se va a colocar ahí? ¿Se va a llevar a cabo? No, pero sin duda alguna. O sea, tan así es que es la voluntad de Estados Unidos y de Canadá y de México. O sea, no hay vuelta de hoja. Esto es muy inevitable. Estamos en lo inevitable.